Le unizo la palabra a la diputada Frade. Gracias, Presidenta. Bueno, pedí la cuestión de privilegio para hacer un especial repudio y expresar la indignación propia y seguramente de muchos argentinos respecto al gobernador de la provincia de Santiago del Estero, por ejemplo, Gerardo Zamora, quien con su esposa, Claudia Ledesma Abdala, la senadora, hace 15 años controlan la política y la justicia de Santiago del Estero. Y desde que comenzó la pandemia, más precisamente la cuarentena, porque lo que voy a señalar ahora no tiene que ver con la pandemia, sino con el manejo que ha hecho el gobierno de la pandemia, Santiago del Estero es una de las provincias donde lo que se ha dado en llamar estado de excepción ha quedado debidamente plasmado en el cotidiano de los santiagueños. Podría hablar también de Formosa, pero me quiero limitar a Santiago del Estero. En Santiago del Estero ese estado de excepción que se retirara el derecho y que quedara solo el estado. Y cuando queda solo el estado, lo que queda es el soberano. El soberano es la ley. Gerardo Zamora es la ley. Por lo tanto, los santiagueños no tienen estado de derecho. Y cuando esto pasa, hay un fin umbral entre la democracia y el totalitarismo. Y estamos con provincias que han usado el virus para aplicar el totalitarismo. En Santiago del Estero, desde que empezó la cuarentena, hay 25.000 detenciones por infracción a la circulación. Derecho básico, sí lo hay. Hay 25 casos registrados, registrados nada más, de violencia institucional. Hubo muertos. Hoy mencionaba Mauro Ledesma, murió en el río Bermejo tratando de cruzar para ir a ver a su niño de 3 años. Mariano Coronel, de 22 años, muerto en una golpiza en una comisaría. Franco y Sorni, que trataron de aparecer muerto en un accidente de tránsito, pero que los testigos pudieron echar luz y entonces murió a manos de la policía. Clara Bravo, hace unos días, con 18 años, embarazada, por infringir el horario de Zamora, puesto por Zamora, fue muerta por la policía a balazos. De todo esto, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, no ha dicho ni media palabra. Pietragala incursió en la vida pública, en su mandato, en su cargo, cuando tuvo que hablar hace 48 horas de Horacio Rodríguez Larreta. De todo esto no se enteró. De esto todavía no habló. Los santiagueños tienen 600 retenes en las fronteras y han juntado en 48 horas 3.800 firmas para que se abran los pasos a Santa Fe. Todavía no pasó. Yo quiero no sólo reivindicar y destacar y pedir las sesiones presenciales, sino además aclararle al diputado Waldo Wolf, que tenía alguna duda, de quién se está haciendo el negocio de la pantalla esta, que es la empresa Tiempo Beta SRL a cargo de Ignacio Saavedra, segundo de Martín Sabatel en el AFSCA, que se llenó de guita con una causa que por supuesto quedó impune. Espero haberle sido de utilidad. Quiero, para terminar, porque en realidad me parece que no hay palabras, no hay discursos que pueda reflejar la indignación personal y colectiva que significó el caso de Abigail. Creo que eso concentra la decadencia y tampoco he visto hoy hacer pucheros a ningún diputado oficialista que ha llorado por Maradona. Lloramos todos por Maradona, pero quisiera que lloren por Abigail, por los padres de Abigail. Que dejen de ser cínicos, son unos cínicos. Son unos cínicos y se montan demagógicamente en la muerte de cualquiera, como hicieron con Maldonado, pero Mauro Ledesma que murió en el Bermejo, ni lo nombran. El tiempo, diputada. Quiero pedir un minuto, un minuto de aplausos para el padre de Abigail, que salvó de las garras brutales de Zamora a esa niña. Si lo hubiese pedido al principio de la sesión, que es cuando corresponde, diputada. Gracias. Gracias.